Bueno, se están celebrando los 150 años de Canadá y vamos a salir a probar un poco. Tengo una más remota idea de en dónde me metí, pero por aquí debe haber salido. Estoy prácticamente en un edificio, la gente alcanza a ver unas paraguas por aquí, mínimo está lloviendo. Bueno, un poco de lluvia lo voy a tener que ver a poco, pero paso a poco. Gracias. Como un zapato gigante. En conclusión, ya sabemos que el zapato es grande, bastante grande. Pero bueno, vale la pena ver el zapato. Vamos a cruzar la calle para refugiar. No hay nada como la comida de Colombia, pero le vamos a presentar el perro caliente. Solamente la salchicha y el pan. A mí, a mí me tocó poner la salsa. Porque mira, pan y salchicha listo. Por esta cosa pagué 3 dólares. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Gracias. Gracias.